Estoy cansado de la gente y también de la soledad Y aunque mi cuerpo está herido no paro de caminar El tiempo no es mi amigo, devora mi camino Preparado pa' la guerra pero no quiero pelear Teniendo todo en el mundo sin sentir felicidad El miedo va conmigo, demonios muy tranquilos Sin voz voy a gritar, no me importa si no quieres escuchar No me importa si ya nada va a cambiar Yo solo sigo esclavo y vivo con ansiedad Y no me voy a quejar, ya solamente me hace falta rezar Esa ansiedad me va a acabar Vivo en un mundo del que ya quiero escapar Ya quiero escapar Ya quiero escapar Ya quiero escapar Sin salida a la deriva y no voy a exagerar Como ilumino una ciudad que nació en oscuridad Como recuerdo una herida que se borró sin sanar Si al pensar y tratar nos olvido recordar Lo más duro es aceptar que mi peor riba soy yo Me subestimo sin ver mi potencial como Van Gogh El fracaso es el cáncer que en mi mente germinó Y pierdo el control porque siento que esto ya ocurrió En la vida hay que aceptar cuando ya no hay motivación Pero el tiempo no depende de mi satisfacción Cada mañana me despierto y se abre el telón No importa el dolor Bienvenidos a mi función Y sin voz voy a gritar No me importa si no quieres escuchar No me importa si ya nada va a cambiar Yo solo sigo esclavo y vivo con ansiedad Y no me voy a quejar Ya solamente me hace falta rezar Esa ansiedad me va a acabar Vivo en un mundo del que ya quiero escapar Ya quiero escapar Ya quiero escapar Ya quiero escapar ¡Gracias! 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 Gracias.